Entonces, esas modas diabólicas se han metido dentro de la iglesia. Yo creo que tenemos que venir ante Dios, a la presencia de Dios, con acciones de gracia, presentarnos ante Dios como ciertos que somos. Aún la palabra de Dios nos dice que las vestimentas de los sacerdotes eran largas, que aún usaban que prendas debajo calzoncillos, prendas para acabar su desnudez. Pero hoy en día los hombres ministros de Dios tienen que venir con el paquete al frente marcado. Con las cosas atrás marcado. Con las mujeres que son siervas y siervas predicadoras, con todos los puntos que se marquen. Esa es triple D. O esa es B, o esa es A. ¿Por qué? Porque no vienen con vergüenza a la casa de Dios. O con rellenos, o con ramas. Mira, si la falda tiene una rama, mira, cierra de la rama. Entonces, lo que se mete es que lo que dice la Biblia, que estos son los sensuales que no tienen el espíritu, que se infiltran en las iglesias para atraer división. Entonces, junto con la vestimenta se mete la sensualidad. Y a mí, no, pero yo puedo ser sensual. Tú vas a ser sensual porque tú vas a ser tu casa, pero la casa de Dios se respeta. Tienes el espíritu. Esa de la vientre. Eduardo, que estaba marquando.